Solo 20 elementos de la Policía Municipal intervinieron durante los actos vandálicos que se registraron en el edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca este jueves 17 de noviembre. Así lo informó Edwin Nazario Vázquez, comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. El comisionado detalló que la Policía Municipal solo acudió en acompañamiento al operativo implementado por la Policía Estatal debido a que no contaban con el número de elementos necesarios para controlar los actos vandálicos que se registraron en el edificio central porque la mayoría de policías se encontraban resguardando la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Santa María, Huatulco. Yo solamente acudí a un llamado de la Policía Estatal. El Estado es el que está viendo esta situación desde ayer por la tarde. A mí me pidieron el apoyo de elementos nada más para resguardar tanto el tema vial como en la parte de independencia. No tuve intervención ni en ingreso, ni en detenciones, ni nada. Me argumentaron que la Policía Estatal no tenía los elementos suficientes puesto que hay un evento en la costa sobre este asunto. Veinte elementos de parte de Policía Municipal y diez de Policía Vial, precisamente protegiendo por el número de personas que había alrededor, pues protegimos la avenida para que no pudieran circular ahí los automóviles. Respecto a cuántos elementos policíacos resguardan el municipio de Oaxaca de Juárez, indicó que debido a los periodos vacacionales, por turno tiene 200 policías, de los cuales el 50% son viales y 40 de estos se encuentran distribuidos en el Centro Histórico. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.